y empezando modo carrera real valladolid 2021 2022 bienvenidos a todos bienvenidos al año del ascenso con el real valladolid fifa 21 le das actualizar y te sale tac fifa 22 este es el típico profesor de instituto típico profesor de instituto que te da ciencias naturales y bueno pues acaba siendo un tipo enrollado este es el típico malo del colegio que te pega en el recreo que te pegan los tiempos libres y te roba el bocata típico padre divorciado con tres hijos que intenta ser tu amigo y te da caramelos en la puerta del colegio bueno luego típico ejecutivo no típico entrenador que viene de una comunión y que creo que éste se puede adecuar bastante a nosotros vamos a cambiar el nombre vamos a poner chocolatito galicia chocolatito galicia chocolatito galicia es un entrenador mira me lo voy a poner me lo pongo el jugador tío chocolatito galicia ecuatoriano estas caras estas caras son las mismas que el 21 tío esto se lo han currado poquísimo barbilla yo tengo como un agujerito aquí pero obviamente aquí no hay agujeritos ni hay mierdas así que vamos a dejar esto porque también lo tengo aquí esto que parece en dos testículos yo con esto voy para adelante y empezando modo carrera real valladolid 2021 2022 bienvenidos a todos bienvenidos al año del ascenso con el real valladolid un año que va a ser magnífico porque porque tenemos aquí a alto crack tenemos a chocolatito galicia que viene 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 a reventar segunda división han echado a pacheta han echado a todo el mundo entra chocolatito galicia chicos aquí está galicia con el 1 que lo que vamos a hacer demuestra tener gran potencial pero hincapié entonces le vamos a añadir a la lista aquí está moisés también con 19 pero claro como está cedido no lo vamos a poder fichar este año no pasa nada y ya está bueno oferta de cesión por vallejo no hemos empezado ya y ya vienen aquí todos a tocar los huevos el as verona por tony villa tony villa yo lo siento mucho pero no lo voy a vender es mi capitán no puedo vender a mi capitán y a hugo vallejo voy a rechazar oferta acabamos de empezar no toquéis las narices si necesito dinero y me llega alguna oferta lo vamos viendo pero tío o sea dos días entrenando al real valladolid y ya me han querido comprar hasta hasta mi casa un poquito de respeto por favor que estamos empezando dejen trabajar a samu galicia a ver qué tal va porque es que ya os digo que no he jugado nada de fifa 22 a ver el pasecito va tío los jugadores van como un puto tractor de verdad van como un tractor de lentos no se escucha el fifa ya lo sé tío o sea estoy teniendo problemas con la capturadora ya yo os prometo que antes lo he probado rápido para ver si sonaba la play solo si sonaba la play y sí que me iba tío se escucha la narración a claro pero porque porque lo estoy poniendo por aquí tíos se escucha porque yo lo voy a poner por aquí aunque sea pero espérate a ver si el problema mira ya está me cago en la puta ya sé lo que era mira el problema porque estaba saliendo por mis cascos es que soy retrasado es que soy bobo soy bobo como se va a escuchar bobo si lo si lo tengo yo puesto para que sólo salga por los cascos como se va a escuchar bobin que eres bobin samuel que vergüenza por favor me doy vergüenza a mí mismo que pensará de mí mi familia para el que no escucha una mierda soy yo pero mientras lo escuchéis vosotros yo estoy feliz chicos bueno que me meten el primero bueno 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 como empezamos fifa somos el hazme reír de esta competición y acabamos de empezar lleva 39 minutos esta competición jugándose y somos el circo entero el circo entero vamos a ver si jugamos a algo señores dámelo gonzalo mamaste de chocolatito bueno 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 no se puede no se puede sí vamos a intentar el centro no anuar va a meter el primer gol en fifa noir madre mía gonzalo o lo que me fallas gonzalo por favor aguado tiene hambre de balón aguado tiene hambre de balón aguado madre mía aguado buenísima niño gonzalito gonzalito si es que vas el moto tú vas el moto gonzalo vas el moto gonzalo buena roberto hay portero niño saque buenísimo de equipa a correr nada si es que estamos rodeados parecemos iniesta en el mundial si a mí me coge alguien que sepa jugar un poquito a fifa y me destroza la vida a ver este pase a baisman baisman confiamos confiamos menudo regates más ortopédicos haces que la sigan chupando que la sigan chupando es este tu equipo un equipo que da asco pero que mete gol es mi equipo jugamos como el orto ganamos como siempre 1-0 y al carrer el rival este es mi equipo y ahora cambios a perder tiempo oye oye poner autobús poner autobús ultradefensiva y muy bien este es mi equipo tío somos asquerosos tenemos tenemos navajas en las espinilleras este es mi equipo navajas en las espinilleras ahora reventando en los córners los hígados de los jugadores rivales y vendiendo luego los órganos nada más terminar el partido fuera pumba esto es fútbol chavales esto es fútbol primer gol que hemos marcado con baisman de loquísimos ya está notificaciones oferta de traspaso por anuar 9 millones 200 mil el besictas madre mía el besictas nadie al volante tú ala tenemos millones yo lo que quiero es la gente que fiche que va a ser la top que no me la roben es lo único que le pido a este modo carrera y es que además son 9 millones 200 mil que metemos obviamente para para lo que dice nico el crack para que vengan jugadores como como hincapié por ejemplo hay el triangulazo este año nos lo han quitado chicos bueno era un centro eso no os quiero alarmar pero esto pinta a un 0-1 de una manera brutal gonzalo mira cómo corre tío va no le salió muy bien samu tú eres como yo que tocas el joystick y lo que salga no yo empiezo empiezo a hacer así como que me está dando un ataque epiléptico empiezo a tocar para todos los lados y lo que salga tío si de algo sé yo en esta vida chicos es de fútbol de fútbol ecuatoriano sobre todo y a mí cuando me preguntáis de ortiz yo lo único que os puedo decir es que es el mejor arquero de todo ecuador y tiene que ser titular es lo único que os puedo decir que sí hombre que hay que trolear un poquito hay que ser felices en esta vida vamos a jugar este partidito por favor chicos no inventen no inventen la joyita amarilla por esa cara que me llevas amigo me llevas una cara de mierda que no pues con ella muy bien roque mesa que abre ya para aguado aguado que reparte balón balón para son bisman el jamik que abre para gonzalo plata gonzalo plata que intenta una locura plata una locura a punto y no sé quién se ha suscrito porque no sé cómo cojones funciona esto chicos pero muchísimas gracias al que haya sido te voy a comer el hocico te voy a comer ese morro que me llevas amigo quien quiere balón gonzalo plata quiere balón que vamos a intentar el regate de siempre de plata que es correr usó la velocidad que es su superpoder va a poner el centrito aparece toni villa por ahí a punto gonzalo plata que puede ganar la pelota desde aquí nada saca muy bien el el fac fck pues el el fac club de fútbol está interesante este torneo está interesante este torneo de momento no nos han marcado ningún gol seguimos vírgenes luis pérez locomotora pérez son aldo son aldo por tu vida son aldo por tu vida mándale al carrer golazo recuerden este nombre son bisman el killer del área el monstruo toni tiene hambre de balón tiene hambre de balón toni tiene hambre de balón toni toni villa como estamos como estamos estamos enormes ahora mismo estamos para ganar la copa áfrica seguimos tocando el yamik no sé qué hacía ahí el yamik pero no pasa nada porque tenemos fuera de juego y ahora qué hacemos con la pelota pues a jugar hombre el barça de pep aquí lo tenéis chicos cambios para qué si están los mejores ya jugando nos van a castigar buah que bien niño joder menos mal este entrenador no juega nada este equipo no juega nada bla 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 tres partidos dos victorias una derrota siete puntitos sigan ladrando jugamos como el orto ganamos como siempre ese es el lema de mi equipo informe final sobre piero hincapié pero hincapié tiene una agilidad de 70 es un poco un poco lento capacidad técnica 54 tiros 27 tiros es horroroso pero hincapié defensa 71 aceleración 74 salto 76 velocidad 76 no es lento no es lento y un 83 para ser central no es precisamente alto yo mido un 85 aceleración 74 un poco un poco bajo moisés caicedo no hostia que no he hecho lo de los ojeadores que esto siempre lo hago con todas las rojeadores ya está por españa vamos a contratar ojeador y que vamos a hacer con este ojeador se me acaba de ocurrir 2 millones 800 mil vamos a gastar 2 millones 800 mil de nuestro presupuesto para que para que vaya este tío aquí al lobby y se la monte en ecuador 6 meses le voy a meter eso sí en plantilla lo voy a meter ya al al canterano este que nos ha salido a bravo yo creo que puede tener buena pinta lo voy a meter aunque sea como recambio oferta por san emeterio gracias por avisar guille tío porque no lo había visto san emeterio se se tira se tira vamos mira 7 millones no me dan 5 vamos a negociar acuerdo proponer nueva cantidad de traspaso mira dame tiene una cláusula este de 7 y algo dame 7 continuamos y ya está 7 kilos ya está a tomar por culo me parece un robo o sea ahora mismo me puede denunciar la policía vamos este partido que es la final chicos vale tenemos que ganar este partido y una vez que ganemos este partido podemos tener 3 millones dasen ahí directamente a plata a plata uff que mal el pase hombre balón en profundidad me ha hecho un raid con 9 participantes tío muchísimas gracias balón muchísimas gracias niño creo que es el primer raid que me hacen en la vida me acabas de desvirgar así que muchísimas gracias colega vamos a ver tony desde aquí tienes buen ángulo uff obviamente hemos de 3 partidos hemos ganado 2 hemos empatado 1 pero la prensa en Valladolid ya sabéis como es a la yugular entonces lo que tenemos que hacer es empezar a jugar como el yoga bonito vale tenemos que ser la putísima brasil de ronaldiño roviño adriano roberto carlos ronaldiño que ya lo he dicho y demás y empezar aquí el yoga bonito tío nos van a mandar para el lobby no nos han metido todavía ni un gol no nos han metido todavía ni un gol así que tranquilidad eh tranquilidad por favor y todo el mundo todo el mundo tranquilo eh hasta yo por favor que me está temblando el mando bien ahí cortadito niño vamos a faltar un poquito al respeto al rival también vamos a faltar al rival bien ah que es nuestra encima somos un meme somos un meme como nos marquen gole en esta jugada estoy leyendo el chat eh os estoy leyendo que os creéis muy graciosos os creéis muy graciosos va en serio es que os vengo aquí a enseñar como jugar a fifa 22 y me hacéis quedar mal lo que quería hacer era el momento irrespetuoso al rival pero claro mis jugadores no saben ni hacer dos toques pues yo no puedo hacer otra cosa charla de descanso vale estamos dando putísimo asco vale chicos espabilad cabeza esto es algo que me decía siempre un entrenador y me hacía muchísima gracia cabeza eh me cago en la puta que no os digan que sois malos que lo sois lo sois muchísimo pero el rival es peor todavía y ahí es donde tenemos que ser fuertes nosotros vale cabecita arriba sonrisa intacta y balones a son Weisman ya está va 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 testosterona va 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 vamos allá chicos espero que la charla haya hecho efecto lo bueno es que hubo goles lo malo es que no fueron nuestros es imposible donde va este Ronaldo Nazario ahora que tal chicos bienvenidos a este vídeo tutorial de como alcanzar el Nirvana como alcanzar la paz espiritual jugando a FIFA 22 por primera vez con el Real Valladolid son pasos muy sencillos muy sencillos vale aquí no te puede pasar nada malo nada malo vale juegas con el Real Valladolid FIFA 22 primera toma de contacto todo va a ser felicidad no te alteres no tires mandos no tires mandos Dios te ve lo que haces con los mandos y con otras cosas que te llevas a la mano también lo importante es disfrutar del juego disfrutar del camino disfrutar de de estas pequeñas experiencias verdad que te da este pedazo de juego porque por el que has pagado 70 euros sobre todo compartirlo con la comunidad también este tipo de contenidos yo creo que es lo importante crecer como personas crecer espiritualmente y chicos por favor en el chat todo el mundo poniendo amén por este gran juego y dando las gracias a EA Sports por tremenda mierda amén amén chicos ya está ya me he quedado un poco tranquilo la verdad era eso o tirar el mando entonces prefiero haceros una guía espiritual vale es que encima mis jugadores parecen tractores parecen tractores de verdad que corro yo más corro yo más parecen todos Luke de Jong por favor vamos vamos a intentar que no nos marquen otro vale ya no te digo ganar pero vamos a intentar por lo menos no hacer el ridículo vamos a intentar no hacer el ridículo no quiero otra cosa vamos para allá venga poquito a poco tal elaborando la jugada vamos a darle un poquito ofensiva porque no también vale hemos echado el equipo unos metritos para adelante a ver si así estos tíos que parecen dios mío pero que no sé ni que coño hacer con la pelota tira o algo al palo me cago en su puta madre elabora elaboren no podemos con las piernas ya arbitro pita al final siento vergüenza por mi equipo respect for Valladolid arby ay mi madre eso es fuera de juego vale 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 ya da igual ya hemos perdido no se puede ganar siempre chicos ya está hola te gusta lo que ves si pues gracias gracias ya está esta es mi despedida de hoy ha sido un poco mierda pero ya está voy a mi despedida